Hay que darle un link en el espacio ahora. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú? Correcto. Me alegro. Bueno, buenos días. Somos del blog Security by Default. Con vosotros os presento a mi compañero, Yago Jesús. A mi derecha, el editor más sexy de Security by Default, Lorenzo Martínez. Bueno, esta vez me tocaba a mí la siguiente a ti, ¿no? Guapo, guapo. Para la siguiente tú. Guapo, guapo. Muy bien. Bueno, Lorenzo, hablanos un poco de Security by Default. Bueno, la charla de hoy, como habéis visto, se trata primero de hackeos memorables. Es una sección del blog Security by Default, un blog íntegramente dedicado a seguridad informática en español. En el cual, bueno, pues la sección de hackeos memorables, intentamos contar aquellos incidentes de seguridad que ya sean por la pericia técnica necesaria para hacerlos, como la repercusión mediática que han tenido, pues merecen estar en un sitio de interés dentro de nuestro blog. El blog surge a mediados de 2008, bueno, intentamos contar sobre todo noticias de actualidad relacionadas con seguridad, fundamentalmente, así como los desarrollos de nuestros propios trabajos de I más D y, bueno, pues diferentes herramientas en las cuales vamos publicando en nuestro blog. Sí, a ver, unas cuantas herramientas. Unas cuantas. Por ejemplo, tenemos un Hide, que es una herramienta para sistemas Unix, detección de procesos. Bueno, es una herramienta para saber si estás en alguna blacklist de correo, o sea, si la IP de un servidor de correo está en una blacklist, y, bueno, pues poder anticiparte y poder saber que vas a tener un tráfico degradado de correo, por ejemplo. PatriotNG, una herramienta anti-malware para Windows. V-hoster. Sí, para búsqueda de dominios buscando una dirección IP. Tweetme, para enviar cualquier cosa por un DM a Twitter, vamos, particionando todos los mensajes y encajándolos en 140 caracteres. V-hpot, Brute12ONX, Pastebit Monitor, bueno, tenemos un montón y las podéis ver en la sección de herramientas del blog de Security by Default. Esta es la web, está en la sección. Bueno, parafraseando a José Mourinho, mejor entrenador del mundo, pese a quien le pese, ¿por qué? O sea, ¿qué lleva a una persona a meterse en líos y a hacer un hackeo memorable? Porque eso puede tener incluso consecuencias penales. Bueno, Iago, pues la verdad es que las motivaciones que pueden llevar a una persona a este tipo de actos o este tipo de sucesos, pues son de diversa índole. Por un lado, el buscar fama dentro de la comunidad hacker, bueno, pues tener una reputación y ser conocido. Para molar. Eso, para molar. Bueno, luego rivalidades entre grupos, surgen diferentes grupos como Anonymous, Lulsec, Antisec, que se hacen cosas entre unos contra otros y tal, a ver quién hace más cosas. Para molarse, más. Más. Por encargo, esto es cuando una persona paga a otra persona para decir, mira, la web de mi competencia o el sistema de mi competencia, quiero que lo dejes fuera de combate y así, pues nosotros poder tener, pues un beneficio. Bill Metal, dinero, money. Para distribuir o alojar malware, es decir, comprometes una máquina, sobre todo de un sitio, pues con cierta reputación o conocido y alojas malware ahí, como pasó por ejemplo en Apple. Luego, otra motivación bastante, pues más responsable es en modo white hat, es decir, encuentras un fallo en una web, en un sistema y lo que haces es notificarlo, indicar que has encontrado esto, que se solucionaría así, que no vas a decir nada mientras tanto. Y, bueno, pues que ponerme los créditos, por lo menos, ¿no? Sí, incluso hay gente que se gana la vida encontrando y publicando vulnerabilidades. Sí, se gana dinero con ello. Sí, eso dicen, rumores. No sabemos cuánto, pero se gana. Bueno, otros son ya dedicados o amorosos, es decir, encontrar un fallo en una web y poner un te quiero Luisita ahí, pues eso. Sí, pero vamos, que eso es tan cutre como las pegatinas de Juan María en el coche. Bueno, te puede pasar a ti un poco, ¿qué perfiles de sitios web, empresas o personas pueden ser víctimas de un hackeo memorable, por ejemplo? Sí, bueno, la verdad es que le han puesto la cara colorada a un montón de sitios, a un montón de empresas. No es, vamos, los más memorables se supone que es por repercusión mediática también. O sea, el que ha salido, sitios importantes, no solamente desde que pones una página web o desde que publicas un sistema internet, pues, puedes ser víctima de un ataque. No es solamente la web online de la mercería de tu padre, que puede ser... Sí, ataques a mercerías, camisite scripting. Camisite scripting, efectivamente. Bueno, en realidad, pues la verdad es que han encontrado, o esto ha pasado en sitios tan complicados como, por ejemplo, la CIA, sitios que nunca pensabas que iban a hacer un defacement, o sitios que nunca pensarías que son vulnerables a este tipo de cosas, pues eso llegó a pasar. Hace poco volvieron a hacer ataques a la CIA, en este caso tumbaron la web hace un mes. Bueno, pero, pero, pero defacement, pues como este. Esto también pasó aquí cerquita, bueno, en Moncloa, cuando España iba bien, ¿no? Que eso es lo que decían, pues no, no va bien, según pone aquí, ¿vale? Bueno, pues en este caso fue hace bastantes años, en el 98, un Windows NT, un Internet Information Server vulnerable, pues a mil cosas malas prácticas de programación. Y el cedular compartido a internet. Y el cedular abierto a internet sin firewall alguno. Por cierto, que ahí, uy, ¿no funciona? No, acércate más. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿No se oye? A mí sí. No, este no. ¿Aquél no? No, yo creo que no. ¿O otro micro? ¿No? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí se oye? Bueno, ahí la verdad es que Aznar estaba bastante jovencito, ¿eh? Todavía no estaba tan cachas. No, no se te oye nada. No, no se oye. Está roto. No, viene acá. Bueno. Te espero, te espero. Yo creo que sí que de los de nuevos. Bueno, no se lo vamos moviendo. Sí, 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 ahora. Este puede ser otro hackeo memorable por Daniel of Service a micrófono. Sí, 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 sí impulsaba encima de una URL especialmente escrita que cargaba por detrás la foto de Mr. Bean, pasaba esto. No les botes. No les botes. Esto fue exactamente el mismo fallo que en Mr. Bean, pero este sí que es... ¿Este es Mr. Bean? No, este es el otro. No, este es ZP. Bien, ¿qué me lío? Hackeo de indignados, ¿no? Hackeo de indignados, sí. Bueno, el Ministerio de Vivienda que esto tampoco ya está, pero bueno, esto fue otro hackeo memorable. Sí, al Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda. Un fallo en Mambo. El fallo del CMS Mambo, bueno, pues permitió dejar la web así. Aquí algo que os pilla más cerca, no sé si veis a Camps, el Partido Popular de Valencia. Sí, a Camps le hicieron un traje en su web. Le hicieron un traje en la web del PP de Valencia también, sí. Bueno, Belén Esteban, la página web de Belén Esteban. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, la página web de Belén Esteban, que también, pues, como podéis ver, a la princesa del pueblo la dejaron, le cambiaron la web. Ella luego salió en Sálvame, uno de esos programas. Sí, montó un pollo bastante gordo, yo lo vi porque veo Sálvame, y fui testigo directo de cómo se puso y lo agresiva que estuvo. Desafío a los hackers. Esto no me vuelve a mí a pasar, porque por mi web mato, ¿no? Sí, sí, vale. Bueno, pues, en la página de Club Sálvame de Telecinco volvió a pasar. Eso pasa por hablar más de la cuenta y ponerse chula. Se le volvieron a mojar la cara con otro deface en una web de Telecinco. Eso es. Bueno, decir que a los que lo hicieron, se supone que los pillaron, ¿no? A ellos tuvieron consecuencias penales y están de juicio. Vale. Bueno, un portal importante, Yahoo, pues también fue bueno. Pero Yahoo en el 2011 no lo usa nadie, ¿no? Bueno, yo tengo una cuenta de correo en Yahoo, ¿qué pasa? Bueno, pero tú eres muy rarito. Sí, sí. Muy rarito. Rarito es el que pusieron en la página web de Greenpeace. What the fuck. Esto lo pusieron en la página web de Greenpeace. De Greenpeace. Y este sí que es rarito, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué le está haciendo al árbol? No sé. Bueno, la página web de SETI, el proyecto SETI de búsqueda extraterrestre, al final les ayudaron y encontraron a uno que comía gatos, ¿vale? Encontraron vida extraterrestre. Vida extraterrestre por aquí cerca. Sí. Bueno, luego sitios de reputación, de seriedad manifiesta, como el New York Times, por ejemplo. Va, a ver, esos son unos demócratas. Sí, sí, claro. Bueno, pues también fueron víctimas de ello. La revista Time hicieron una encuesta de las 100 personas más influyentes del año, se llama Time 100, Bueno, pues curiosamente ganó MUT, que era el fundador de 4chan. Ese foro educativo tan interesante. Sí, con los del trebol. Sí. Bueno, pues el equipo técnico de seguridad de la revista Time decía que sí, habían detectado algún tipo de intento de ataque, pero que vamos, que no había pasado nada. Vamos, ganó. No, poquita cosa. Poquita cosa que no. No, ganó. Y además, si os fijáis, es que modificaron en los 21 primeros puestos queda el acróstico de Marvel Cake Also the Game. Marvel Cake es el canal IRC en el cual Anonymous... Inició la guerra contra la cienciología. Bueno, canales de televisión como la Fox. Esa es la de los Simpsons. La de los Simpsons. Sony Music, hemos puesto una porque si no tendríamos que hacer una charla exclusiva para hablar de Sony. Ya no sé si queda algo por hackear en Sony. Rumores dicen que la grapadora no está hackeada. La fotocopiadora la han desenchufado también o bueno. Institutos como el SANS, páginas de alta reputación en seguridad y bueno... El SANS Institute. El SANS Institute. Pues también han caído. Una que igual os suena de hace poco, de este año. El Inteko. Inteko. Bueno, pues Inteko también es un sitio de reputación de seguridad que bueno, pues aprovecharon y datos que sacaron de... Vamos, datos privados de personas que estaban en Inteko los publicaron en la web de Confianza Online. Esto fue un merch entre ambas cosas. Yo lo que no tengo tan claro es que es más importante. ¿El Inteko o el SANS? Inteko, Inteko. Vale. Más conocido. Rootshell.com Esto fue hace un montón de años. Sí, era... No sé si alguno de vosotros todavía recuerda esa web. Era el portal de referencia de exploits, herramientas, la número uno. Hasta que en un momento daba alguien supuestamente empleando un exploit del SSH entró, la defaceó, escrito en este pseudolenguaje Kidi y a partir de ella la web no se recuperó y nunca volvió a ser la misma. O sea, que estas cosas pasan en sitios de gente relacionada con seguridad. Pero Lorenzo, un hacker, no le puede pasar esto. Bueno, los ricos también lloran, Yago. Sí, 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 sí. De hecho, esta página era de Kevin Mitnick. No estáis por aquí, ¿no? Yo le he dado mi tarjeta hace cinco minutos. Sí, ¿dónde está Kevin Mitnick? No ha venido a vernos. Espera, igual está aquí de abajo escondido para que no le hagan fotos, ¿vale? Bien. Bueno, pues, pero vamos, esto es lo que le pasa a la web. Pero a Kevin no le han tocado. No, 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 no. A Kevin no le pasó nada. No, no, no. De verdad que no. No, no le pasó nada. Así le dejaron la cara en su página web. Sí. Bueno, queremos contaros alguno también de los que hemos hecho en el blog con más detalle. Contaros más en profundidad qué es lo que ha pasado. Gara, el diario gara.net. Sabéis que es un diario con un diario independentista vasco, con, bueno, cierta vinculación a la izquierda a Berchale. ¿Hay algún votante de Bildu entre el público? No, yo lo intenté votar, pero no encontré papeletas en Madrid. Busqué, busqué, pero no... Bueno, pues, allá por 2001 incluso fue, tuvo alta repercusión mediática un hackeo que le hicieron a la propia web que salió hasta en la revista Time. ¿Vale? Y esto es lo que pasaba. Este sí que era un indignado. Un precursor de los indignados. Exactamente. Que lo que hacía era, bueno, enlazaba a esta página cuando tú ponías gara.net llevaba a esta página pues con una reivindicación, ¿no? ¿El cómo se hizo? Bueno, pues, el servidor web de Gara estaba en una máquina Windows 2000, corría en un Microsoft International Server. Eso es lo que hace Chema Alonso, ¿no? Sí, lo del Windows. Y lo del Internet Information Server también. Bueno, este servidor en aquella versión bueno, pues no estaba parchado correctamente, tenía una vulnerabilidad de Directory Traversal que permitía acceder a cualquier fichero, a cualquier directorio de todo el servidor utilizando además encodings para poder saltarte y pasar de un sitio a otro. Entonces, te permitía lograr escribir con permisos del usuario con el que se ejecutaba el servidor de lectura, escritura y ejecución. Y ejecutar comandos. Y ejecutar comandos. Y, bueno, pues lo que hizo el atacante de todos los atacantes fue cuando accedías a gara.net redirigida a esta página que os hemos enseñado antes. Aquí no se ve bien o sí. es un listado de los directorios internos. Exactamente. Bueno, arsis.es. Uy. Estábamos en el norte, seguimos por el norte, Logroño. Ahora ya en España, ¿no? Sí. Bueno, conocéis Arsis, entiendo que todos. Hay alguien que no conozca la empresa Arsis lo que hace o lo que intentan vendernos. Bueno, Arsis es una empresa que vende servicios en internet, vende servicios de cloud, servicios de hosting, servicios de... Parece que trabajo en Arsis, pero no. Registro de dominios, etcétera, etcétera. Y, bueno, la verdad es que para hacer trabajos y servicios por internet, pues se preocupaban bastante poco de la seguridad. Tenían clientes bastante importantes o tienen, como eran Izquierda Unida o el Partido Popular, que no sé si Izquierda Unida pagaba o no. El de Izquierda Unida era compartido, un servidor compartido. Era para todos. Vale. Bueno, y allá por abril o mayo de 2007, ¿qué es lo que les pasó? Mediante un SQL Injection que tenían en una de las páginas web, lograron sacar la base de datos de usuarios y contraseñas, que por cierto estaban en claro. Se supone que unos hackers rusos, desde Rusia con amor, ¿no? Accedieron, como las contraseñas eran las mismas para el área de clientes de FTP, accedieron a ese área de clientes y modificaron todas las páginas web de todos los clientes insertando Uniframe que redirigía o descargaba un troyano en varios navegadores que en aquella época era visitarlos y ejecutarlos. Entonces, se infectó o se debió infectar un montón de gente. ¿Qué hizo Arsis? Bueno, pues primero mandó un correo a todos sus clientes diciendo, por favor, cambien su password. No sabemos muy bien el motivo si pusieron qué es lo que había pasado o no. Entendemos que no. Cambien su contraseña. Los rusos se dieron cuenta y tenían todas las contraseñas así que empezaron a automatizar un script para cambiar las contraseñas ellos. De manera que dejaron a todos los o a un montón de usuarios de Arsis sin acceso a su propio panel. Buena imagen, ¿eh? Buena imagen. Automatizan los cambios de password y bueno, finalmente lo que hacen es resetear la contraseña a todos y mandarle una nueva por correo y poner un captcha como solución para evitar ese automatismo. Bueno, ante un hackeo memorable pues unas cagadas memorables de Arsis también. Un SQL Injection allá por el 2007 pues era un ataque que ya era conocido estaba a la orden del día que sigue estándolo en 2011 pero vamos que había alternativas. Sony. Sony. Me viene a la cabeza. Por ejemplo, podían haber hecho desarrollo seguro o auditorías frecuentes o utilizar un web application Firewall esto nunca lo quisieron hacer. Bueno, por otro lado las contraseñas estaban sin cifrar no costaba nada haber puesto un hash almacenar un hash en vez de almacenar la contraseña en claro por lo menos habrían tenido que pegar con ello. Y bueno, lo peor fue el silencio y la desinformación ante sus clientes que no supieron gestionar ese incidente bien. Bueno, ahora vamos a hablar de WhatsApp. Imagino que todo el mundo tenéis WhatsApp instalado. ¿Hay alguien que no tenga WhatsApp en su móvil? Pues porque tendréis unos Nokia del 99 como poco. WhatsApp, todos sabéis que es un protocolo de mensajería que viene a sustituir a los mensajes cortos. Por aquí o más bien por allí podemos ver mucho social media director, CEO, entrepreneur, todo el mundo la toca pero si te puedes ahorrar unos céntimos todo el mundo con el WhatsApp para ahorrarse 15 malditos céntimos de euro. Entonces, con WhatsApp es un tema personal. O sea, nosotros nos dirigimos a WhatsApp y les pedimos una serie de datos de buen rollo y muy educadamente. ¿Y cómo respondió WhatsApp? De una forma prepotente, chula, incluso casi casi de mal gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cogimos WhatsApp y dijimos vamos a rascar un poquito en WhatsApp y empezamos a sacar cosas como por ejemplo que el almacenamiento interno de WhatsApp se hacía en claro. Todos los mensajes según enviabas y recibías se almacenaban en claro. Más aún, si esos mensajes los borrabas tú pensabas no, mi novia me coge el móvil los borro, da igual, se quedan ahí, no se borran. Los mensajes se quedaban ahí y además como bonus también se almacenaba el geoposicionamiento de la persona. Con lo cual ya sabes que te estás enviando mensajitos con la vecinita y en casa de la vecina. Entonces, a raíz de esto nosotros publicamos un post, evidentemente no le dijimos nada a WhatsApp y WhatsApp se vio obligado a lanzar una versión ad hoc por esto que publicamos solucionando y pues metiendo temas de cifrado en la base de datos. Entonces, no paramos ahí y dijimos vamos a dar otro pasito más con nuestros amiguitos de WhatsApp. Siguiente cosa, el registro de WhatsApp. Imagino que para todos los que lo uséis sabéis que el registro se realiza enviando, autoenviándote un mensaje. Es un poco esquizofrénico, ¿no? De tú mismo te tienes que enviar un mensaje para registrarte. Entonces, es tan sencillo como WhatsApp recibe el automensaje y ya te deja entrar dentro de WhatsApp. Eso como forma normal. pero si leemos la FAQ de WhatsApp en su página web podemos ver que hay otro método oscuro y alternativo en el cual enviando un mensaje a un teléfono inglés con una dirección de correo te envían un pin para registrarlo. Entonces, en este punto 2011 y todos lectores de Security by Default sabéis que falsear el origen de un mensaje corto es algo trivial. De hecho, creo que fue una demo de Kevin Mitnick, ¿no? Nosotros la hicimos en el 2008 aquí, en el 2011. Entonces, es muy sencillo. El proceso de registrar un usuario de WhatsApp el teléfono que te dé la gana, el tuyo, el tuyo y el de más allá pasa por ir a una web como JDANET no comisionamos pero siempre la usamos y enviar un mensaje corto con el origen por ejemplo del teléfono de Lorenzo lo enviamos a este número de teléfono y en el cuerpo ponemos un correo electrónico y WhatsApp amablemente me dará un pin para que yo pueda registrarme con el teléfono de Lorenzo y empezar a tirar los tejos a su novia por ejemplo si me dejas Dile que me vaya a buscar luego a la estación Entonces, a raíz de esto WhatsApp también se vio obligada a lanzar otra nueva versión y de hecho y aquí os pido mis sinceras disculpas el día que lo publicamos WhatsApp desconectó WhatsApp de toda España lo miramos en Twitter y WhatsApp no respondió simplemente lo habían desconectado Bueno seguimos en el Media Mar pasamos de los móviles a las teles esto bueno es un hackeo o un inicio de hackeo a un elemento hardware con IP la tele está Paco por ahí de Radio Televisión Española que no me oiga lo que voy a decir ha cambiado la tele no haces teles bueno pero vendéis contenidos bueno ha cambiado la tele resulta que para mí la tele bueno pues antiguamente era un cacharro cuadrado grande que el color no se veía igual de bien que era la señalera analógica no era digital como ahora que es cierto que se ve mejor cuando se ve antes se veía más o menos ahora o se ve o no se ve gracias vale bueno siguen diciendo lo mismo intentan lavarnos el cerebro con lo que cuentan pero a mí lo que realmente me gustó cuando fui al Media Mar fue el que además ahora más que una tele es un ordenador es planito y tiene un montón de agujeros y cosas que conectar no solamente era antena y corriente como antes sino que ahora pues tiene RJ45 wireless USB etcétera etcétera y permiten funcionar más como un ordenador que como una tele o sea con suerte ves la tele en él lo que haces es poder conectarte a internet interactuar con Facebook con Twitter con no se que cómodamente en tu sofá bueno pues como es igual que un ordenador y tiene pila TCP y IP tiene los mismos problemas o los mismos vectores de ataque que se puede intentar probar con un ordenador como por ejemplo un man in the middle pon la anterior y esta para que se vea el cambio ahí que pone que la temperatura es no se que y aquí pone que en esa época esperemos que suban aún más el número de followers de Twitter que tiene security by default ahora son 5000 ahora son 5000 pues fíjate se ha subido bien bueno pues en este caso la idea es que el man in the middle un ataque conocido pues para poder leerte el correo de tu novia o el de una vecina o el messenger de una vecina vale cuando es por wireless pues aquí te permite también inyectar comandos dentro de una tele ataques de red típicos que se hacen a ordenadores a cacharros con IP pues también se pueden hacer a la tele como por ejemplo pues intentar ver los puertos que tiene abiertos ya que sé herramientas de denegación de servicio de búsqueda de vulnerabilidades y es que resulta que esta tele cuando empiezas a jugar un poco con ella cuando empiezas a investigar sobre qué se puede hacer con la tele pues te das cuenta que por ejemplo una denegación de servicio con muchos paquetes no sé si veis bien empezamos un ataque y vemos la tele y veis que como es un ordenador tiene que atender al puerto RJ45 los paquetes que le llegan no es que estén bailando brickdance es que se mueve la imagen no es capaz de procesar el vídeo por eso os digo que es más un ordenador que una tele que lo que no hace es enseñaros la tele sino procesarlos el tráfico de red y incluso mediante Nicto por ejemplo hay un determinado ataque que nos va a decir cuál es la tele te da tiempo a ver dos segundos de un canal pum y se apaga otros dos segundos de un canal y se vuelve a apagar es decir es una denegación de servicio a la tele la tele incluso ni siquiera en algunos casos me respondía al mando a distancia al darle al botón de apagar o sea tuve que ir y desenchufarla para poder salir de este punto es un denial of service la tele se bloquea y además esas televisiones pueden estar conectadas vía wifi con lo cual cualquiera que acceda a un entorno wifi tiene acceso a la televisión puede hacer el hijack y puede hacer el denial of service exactamente bueno al final la tele pues es explotable también no sé si tan nuclear pero explotable bueno ahora vamos a hablar ya es el último hackeo memorable aunque sé que queríais más de Foursquare no sé si conocéis Foursquare lo conocéis todos si habéis oído lo de I'm hosted no sé qué tal por twitter muy pesados sabéis que es un juego un poco pijito que funciona mediante geoposicionamiento tú llegas a un sitio y en vez de pedir un café lo primero que haces es sacar el móvil decirle al tío espera que voy a hacer un check-in haces un check-in en Foursquare estupendo y en función de las veces que haces check-in vas ascendiendo empiezas con un perfil bajo de yo estuve una vez ahí sigue subiendo de no ya el tío sabe mi nombre el tío le pide un café y me dice oye Yago hasta que llega un punto en el que te puedes hacer el mayor ya el sheriff el número uno el campeón del sitio Foursquare que a mí particularmente me parece demasiado simplista ya tiene 10 millones de usuarios imagino que alguno de vosotros tiene que ser usuario de Foursquare en cualquier caso ¿quién usa Foursquare normalmente? pues todo gurú volvemos otra vez al área hola social media suelen tenerlo los gurús el problema de los gurús es que su conocimiento vamos a dejarlo en que saben saben no como nosotros pero saben entonces aquí tenemos a un señor yo este señor no sé quién es yo puse en internet gurú gurú internet en Google y me salió este señor yo no sé tiene pinta de ser alemán ¿no? por las gafas y eso no lo sé entonces vamos a ver vamos a meternos dentro de la mente del gurú el gurú llega a su casa es una casa modesta lo que todo el mundo tiene pues esta gente es casi como los indignados tiene su modesta casita entonces llega este señor a su casa hace un check-in en Foursquare saca su móvil hola cariño Foursquare y en función de las veces que él hace check-in en su mente lo que él opina que pasa entre su móvil y Foursquare es magia magia o sea él llega saca una aplicación que tiene unas capacidades que desconoce y hace magia y se conecta con Foursquare y en base a eso en función de las veces que lo haga se acaba convirtiendo en el major de su propia casa que sería lo suyo ¿no? pues bueno entonces cuando hablamos de magia lo que para ellos es magia nosotros que tenemos a lo mejor más capacidad de rascar ¿qué hacemos? lo vemos y en el fondo no deja de ser una llamada http post al servidor apifoursquare.com y si os fijáis es tan sencillo como la autenticación que es tu móvil y tu contraseña y un parámetro BID que es el código interno de Foursquare cada sitio tiene un código y el geoposicionamiento no tiene más misterio cualquiera puede construir un script y enviar check-ins por ejemplo ¿quieres ser el major del estadio de Manchester United? pues tranquilamente te programas tu script y te conviertes aunque no hayas estado nunca en Inglaterra y esto está bien es una información técnica valiosa pero evidentemente nuestra calidad de españoles el humor aquí lo que interesa es hacer un poquito el mal entonces hay que buscar a una persona que esté muy enganchada en Foursquare para meterle el dedo en el ojo en este caso buscando por Twitter encontramos a Wicho Wicho es editor de Microsiervos blog número uno en castellano el que más visitas tiene son muy majos y aquí observamos en su Twitter que él está poniendo que se acaba de convertir en el mayor del aeropuerto de La Coruña está feliz está contento ha conseguido eso muy bien Wicho entonces ¿qué puede pasar? pues que nosotros con nuestro script que podemos enviar check-in yo en La Coruña hace seis años que no estoy pero aún así puedo enviar un montón de check-ins del aeropuerto y al final al cabo de unos cuantos días ¿qué pasa? pues que el pobre Wicho se ha quedado sin su mayor del aeropuerto de La Coruña se lo hemos quitado totalmente luego le pedimos perdón le dijimos que íbamos a dejar de meter check-ins y lo recupero todavía hay que decirlo muy bien bueno bueno y hasta aquí hemos llegado si queréis tenéis algún tipo de duda queréis comunicaros con nosotros podéis hacerlo también a los datos que aparecían al principio contacto arroba securitybydefault.com o el twittersecbydefault si no nos seguís esperemos que por lo menos a partir de ahora lo hagáis no sé ¿tenéis alguna duda? ¿alguna cosa que queráis preguntar? dudas acá es pues te voy a decir una cosa la paranoia siempre existe o sea siempre que ves una conexión que se corta de gmail que no sabes por qué o algún cambio sí sí y realmente esa paranoia siempre existe porque evidentemente hombre nosotros no somos el sans ni inteco ni midnik pero es verdad que el riesgo existe y en cualquier caso lo que sí que decimos es que si nos sucede no estoy animando pero si sucede nos lo tomaremos con mucha deportividad y esperamos fair play el objetivo no es publicar mis mensajes privados con Enrique Dans por favor pero o sea con poner un loguito ya suficiente todo correcto o sea bien ¿alguna otra pregunta? duda? habla más antes ¿el futuro inmediato como lo veis? ¿el tema de funciona? el tema de los móviles cada día la gente tenemos Smartphone que puede hacer conectividad a internet y es un campo nuevo también para el hackeo ¿no? ¿cómo viste el tema? de hecho te voy a contar una anécdota que deberías de saber si leyera Security by default pero nosotros publicamos un estudio sobre el market de Android me imagino que todos lo conoceréis miles de aplicaciones todas muy útiles entonces lo que nosotros hicimos fue coger una aplicación para Android que contenía malware en este caso lo que hacía era extraer tu agenda y nos la enviaba y había otra versión que directamente abría un socket te podías conectar y tenías una sel en el teléfono nos dimos de alta en el market de Android y la subimos sorprendentemente nadie absolutamente nadie del market nos dijo nada la aplicación subió correctamente y nosotros sin hacer publicidad no dijimos nada porque la queríamos para un post se la empezó a bajar gente o sea la gente la aplicación simulaba ser de frases graciosas te la bajabas dame una frase pues pon aquí tu frase con la que molas en el Twitter pues de esas entonces la gente se lo empezó a bajar incluso reportó fallos porque una de las primeras versiones que nosotros teníamos la subimos de prueba y fallaba y la gente de nuestro troyano nos enviaban mensajes diciendo oye perdona es que no me llega la frase que nos quedamos totalmente diciendo pero no entiendo o sea subes una aplicación oscura no la promocionas no haces nada y aún así la gente se lo baja y te hacen de beta tester increíble por lo tanto yo creo que la seguridad de los móviles principalmente viene con el uso desmedido de aplicaciones de bajártelas indiscriminadamente cualquiera que le abramos el móvil lo veamos seguro que tiene 100 de cosas que ni sabe no tengo una linternita para ver detector de metales ese tipo de aplicaciones hay que tener mucho cuidado porque algunas pueden no ser lo que dicen y no hay ningún control ¿alguna otra duda? ¿pregunta? ¿sugerencia? ¿no? pues muchas gracias por habernos atendido y nos vemos gracias gracias